¡Ja! ¡Ven! ¡Únete a la fiesta que faltaba! ¿O tú creías que ya no estábamos? ¡Ja ja! ¡Alegría! ¡Recuerda que ahora somos eternos! ¡Ja ja! ¡Ripopo! ¡Ripopo! ¡Ripopopo! Ya no puedo siempre estar pensando en ella Si tu amor solo causó tanto dolor en mi corazón ¡Qué triste pena! Ya no quiero más sufrir de esta condena Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Porque alegría lo canta y América lo goza Porque nosotros le decimos a todos Y tú creerías tuya ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Uy! Ya no puedo siempre estar pensando en ella Si tu amor solo causó tanto dolor en mi corazón ¡Qué triste pena! Ya no quiero más sufrir de esta condena Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Aunque me duela Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Porque sufro por ti Tú eres un mal amor Porque yo no quiero más sufrir de esta condena Destruzaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición ¡Qué cruegonera! ¡Qué cruegonera! ¡Qué cruegonera! De rodillas le pido a Dios Que pule las heridas de mi corazón Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar No, porque sufro por ti, tú eres un mal amor Porque yo no por ti Te acrosaste el corazón, el triste recuerdo de tu traición Llego en tu arena Te acrosaste el corazón, el triste recuerdo de tu traición Que cruel condena ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡No! 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 ¡No!